Yo nací allí en la presa, allí quedó mi ombligo, lo digo con todo respeto, porque es cierto pues, ¿verdad? Allí nací yo, en Buenavista. Pues ha estado pesado, sí ha habido deshidratados, sí ha habido ya señoras que andan en la cocina y sí ha estado bastante el calor, los zancudos y los jejenes. Pues sí, hay muchos niños a pesar de las altas temperaturas, pero son guerreros como todos los que estamos aquí. Ya desde pequeños ellos ya empiezan a ser esa gente grande. ¿Cuál es el mensaje que le enviarían a la gobernadora como mujeres que son los hijos? Señora, pues la señora gobernadora es una gran mujer, por eso está donde está. Y confiamos en ella y sabemos que ella lucha por las familias, ella es madre, ella sabe, conoce de todo esto. Y pues tenemos mucha confianza en ella. Gracias. 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 Gracias.